Van a ver a continuación qué es lo que tenemos más adelante aquí en el programa. Katy, ¿dónde te encuentras? Te escuchamos. Oye, ¿dónde está Katy? Y esa casa... La puerta negra. Me parece conocida esa casa. Bienvenidos a la casa de la familia Badani. Yo soy Ricardo Badani. Yo soy Elsa de Badani. Hola, yo soy Beatriz de Badani. Hola, yo soy Lola de Badani. Bienvenidos, yo soy Gaby de Badani. Hola, yo soy Nifra de Badani. Hola, soy Melissa de Badani. Y yo soy Katy Villalobos desde la intimidad de la familia Badani. ¿Qué fue de la familia Badani? Después se lo contamos todo. Ricardo Badani y sus hermosas esposas. Nos abre la puerta de su hogar. Igualitos. Pero ahora vamos a ver dónde está Katy Villalobos. ¿Y con quién todavía? Mira tú, ¿eh? Katy, cuéntanos. Estamos viendo en imágenes a la familia Badani. Recordad a la familia Badani. Hace mucho tiempo que no sabíamos de ellos y nos han abierto. Gracias por abrirnos las puertas de su casa. Don Ricardo Badani y sus bellas esposas. Tres para un lado, tres para el otro. Pónganse pareja. ¿Tres para las seis? Ya. Ahí están. ¿Cómo estás? ¿Qué ha sido la vida de la familia Badani toda esta pandemia? Desde la pandemia primero nos encerramos, luego, como verás, los fumigamos a ustedes antes que entraran. Y con amonio no sé qué. Y, bueno, lamentablemente en el 2014 falleció la gatita, que tú la conociste, que es la artista de la familia. Y en el 2016 falleció Mara. Pero tenemos las dos nuevas, que son Melisa y Ninfa. Y Ninfa, que es la ingeniería alimentaria, es la que ha armado todo esto de Amrita. Si bien todos colaboramos ahí, en general, por ejemplo, en la cocina están metidas Elsa y Beatriz, que son las que hacen las galletas y todo. Ella supervisa las cosas en grande. Tenemos una serie de productos. Hemos ganado el premio al mejor yogur natural, premio de la policía. Justamente eso, Ricardo, porque la familia Badani, emprendedores, ahora, pues, ven todo este tema de los productos naturales y saludables. Y podemos pasar a conocer un poco y a contar estos secretos, porque... Una cosa, es importante, sobre todo en tiempos como los actuales, con la pandemia y todo eso, que no veamos las cosas simplemente como obstáculos que nos derrumben. Tenemos que ver las cosas como retos, que nos levanten. ¿Y cómo? Porque es la pregunta que muchos le hacen a Ricardo, ¿verdad? Y que también tiene esa pregunta nuestro conductor Luis, ¿no? Dice, el secreto para un matrimonio feliz con seis esposas. Él está tomando nota porque él quiere contraer nupcias. ¿Cómo se hace? Con seis no voy a poder, pues, Cati. Pero con una sí. Pero el secreto es muy simple. Amor. Pero amor de verdad. Lo que pasa es que hoy en día se confunde enamoramiento con amor. Enamoramiento, ay, qué rico que es estar contigo, cómo disfruto en la cama. No. Amor significa tú me importas más que yo. Ahora, no deben ser iguales. Deben ser complementarios. En ese sentido, ese es un error muy común de decir, ay, yo quiero que estemos de igual, igual. No, cuando están de igual, igual, la mujer es la que manda. Se llama Frank. Cuando dicen eso. Venga, por aquí, por favor. Entonces, y ahí viene el punto. Ellas me respetan. Y la mujer hoy en día tiene la manía de decir que me respeten. Alto. Nunca le pidas a tu esposo que te respete. Porque en ese caso lo vas a convertir en tu hijo. Respeto, según el Mataburros de la Real Academia de la Lengua, es reconocimiento de autoridad o superioridad. Ellas me respetan. Yo las considero. Consideración, según el mismo diccionario, significa que pongo las necesidades de ellas antes que las mías. Y cada uno se preocupa por problemas. Tú has visto cómo una de ellas. ¿Y cuántos años tiene el maestro Agania? Cada una está pendiente de las otras para apoyarlas y ayudarlas. Ricardo, acá me pregunta Luis, ¿cuántos años tiene Ricardo Badani? El 7 de octubre cumplo 71. 71, mira. Espero que ya te ve y mande algo. Está como nuevo. Está como nuevo. Todos sus análisis le saben perfecto, perfecto. Y el amor sobra. De más, de más. Y todas están felices, todas se llevan bien, son un equipo. Sí, ya tú nos conoces, tienes una familia. Y los productos naturales. Mucha gente dice, ay, pero después de los 40 la próstata. ¿Cuál es el secreto? No, la función hacia el órgano. Exacto. Yo tengo que ver, diaria. Yogurda, mi próstata está muy bien, gracias, manda saludos. Claro que sí, Ricardo, familia Badani, los productos naturales, son los reyes de los productos naturales, los yogur, los lácteos y han ganado premios. Mira por acá en imágenes de Pepe Cadenas, primer lugar festival de yogur y productos naturales y tienen pues los yogur, las mantequillas, las cremas de maní, las galletas. Mira, todo esto es orgánico y tienes que comprar eso, creo, para que te mantenga. No preservantes, no sabonizados, no colorantes, ninguna porquería química. Todo es absolutamente natural. Es más, nuestros proveedores, nuestros proveedores son granjitas o haciendas que tienen un certificado ecológico. No, la leche que usamos es de un establo que tiene certificado vaca por vaca de que no les inyectan nada. Y el yogur de Badani es una delicia. Sin preservantes, todo natural. He probado, quiero probar por favor el yogur de la familia, el griego. Katy, tienes que probar, tienes que probar el yogur de Badani. Vamos a probar, vamos a probar, a ver, a ver, me sujeta Ricardo acá, me ayuda, a ver, esto va a ser un equipo, están viendo. Lo bueno es que ahí sí tienes bastante ayuda. Mira cuántas manos hay para ayudar. Ah, no, acá hay bastante ayuda. Por favor, de inmediato. A ver. Porque el griego se come hasta... A ver, mira ese yogur, mira ese yogur. ¿Qué tal está? Eso es una cosa. Vamos a probar, a ver, para probar el yogur y con su algarrobina. Claro, tienes que combinarlo. Ese es yogur griego, ¿no? Por eso está así en... Sí, la miel es fecha. A ver, y tenemos en pantalla los números también para poder ubicarlos con estos productos. Vamos a probar, ¿ah? Ahorita los ponemos. Abierto, querida Adicción. ¿Qué dice? Es adictivo. Es adictivo. Es tan bueno que después no vas a soportar otro. Con el permiso de las esposas, me puede, por favor, usted hacer el avioncito. Ah. Es el avioncito. Permiso. Me permite, me permite. Después ya no vas a poder salir ya, Katy. Como bebé. Oye, mira, cómo le digo. Ahora está aquí con la miel de chancaca. Katy, cuidado que de ahí no quiere salir de la casa. Katy, mucho engreimiento, ¿ah? Cuidado, ¿ah? Estoy pensando en el divorcio. Estoy pensando en el... No insultes a tu marido. Oye, nos está llamando Jesús, ¿ah? Respeta a tu esposo. Respeta a mi esposo. Sí, sí, claro, claro. Queremos con... Ah, también. Acá. Ahí, con la granulita, ¿eh? ¿Qué es eso? A ver. ¿Cuál es el mayor talento de cada esposa de Ricardo Badani? Vamos a conversar. Todas es el mismo talento, amar. Amar. Ellas me han enseñado a amar. Las adoras, las amo. Es un maestro. Un maestro. El abrazo para el... El engreimiento. La pachurra, por favor. Esa es la pachurra. El amor, mira. Es demasiado. La convivencia es una convivencia de equipo. Todas trabajan juntas. Y vamos a mostrarles otra faceta de Ricardo, porque Ricardo hace las consultorías y por ahí están los libros. Tiene tiempo para todo, ¿no? Ya tenemos los libros, pero la parte importante, estoy en Zoom, doy consultoría, temas psicológicos, tienes problemas de pareja, tienes problemas sexuales, hablo, claro, ya quemar ropa. La primera consulta, generalmente conozco a la persona, le doy media hora gratuita. Después de eso, coordinamos cuánto tiempo necesita y ella es la que me maneja todo. Oye, acá el señor Guti se quiere apuntar, Katy, ¿eh? Oye, la chica es la bonita de Internet. Además, Ricardo da conferencia los días, sábados y domingos, por Zoom, gratuita. De 7 a 8, esos son gratuitas. ¿Podemos ver los libros? Claro, sí. Vamos a ver, por acá nos vamos. Yo me llevo mi yogur, pero por supuesto. Tienen diferentes rubros de negocio, Katy. ¿Te gustó? ¡Mmm! ¡Mmm! Lo dice todo. ¡Vamos! Tranquila, te entendemos. Sigue disfrutando de ese yogur natural. ¿Y cada una de las mujeres está encargada de un área en particular? ¿De negocio? Claro, de negocio. Míralo al señor Guti. Espera, chicas, vengan, por favor. Vengan. Oye, Katy, de acuerdo a lo que nos has venido contando, acá varios integrantes del set quieren ir a las charlas que da el señor Badani. No entiendo yo el interés. Quieren recibir charlas todos los chicos. Están muy interesados porque dicen, Dios mío. Katy, lo han llamado maestro. Están acá no nadados. Los secretos sexuales. Míralo, pues. El secreto sexuales es de la primera edición en la que sacó Planeta. Y esta ya es la nueva edición que incluye incluso prácticas y ejercicios. Ah. Sexualidad. Sí. Y relación de pareja. Exactamente. Ya tenemos invitados para estos temas. Tipo camasú, traigo así. Incluso, cuando quiera Canal 9. Es gráfico. Perdóname, ese es mi casa. Porque claro, ¿se acuerdan? Ricardo tenía un programa en Canal 9 hace muchos años que eran todos estos temas que nos instruían muy bien. A ver si le pierdan miedo y me vuelven a llamar, pues. No hay miedo. Todavía conservo. Mire su lapicero de TV. El lapicero que me dio a TV. Ay, qué lindo detalle. Qué bonito. Has visto, claro. El programa era muy exitoso. Y vamos a conocer un poquito más a las esposas. Podemos conocer. Sí, claro. Lo interesante es que cada una de ellas te diga cuál es su fuerte. Por supuesto que sí. Por acá, permíteme aquí Pepito Cadenas. Dice maestro. Maestro. Pepito Cadenas también veo que está ahí. Es tu nombre, por favor, corazón. Yo soy Lola. Interesadísima. ¿Cuál es el mayor talento? Ah, jardinería. Me encanta, me encanta. La reina de las flores. Me encantan las flores. Y todos los demás de fruto. Tenemos un palto, tenemos un mango. Mira la casa. Mira, mira el jardín. Maravilloso. Siendo incluso tipo invernadero estas cosas. Es un nuevo proyecto invernadero. Tu nombre, corazón. Tiene un gran ambiente también, ¿no? Es actriz. Es agricultura. Es culpada de Chile, pero ya está nacionalizada peruana. Ya es más peruana que la Mazamorra. Peruana que el ceviche. Por acá, corazón. Elsa, experta en la cocina. Me encanta cocinar y que todos... Panjares. Pero, ¿quién cocina más rico de la familia Bagani, chicas? No sé, Ricardo. Por ahí está la conquistó por el estómago. La conquistó por el estómago. Aclaremos para que no haya confusiones. Tengo buena mano para la cocina. No vayan a interpretar otra cosa. ¿La cocina nomás? No. Con detalles. La buena mano para todo. Dicen las esposas. Sí, pero de eso no te puedo dar degustación. Por lo digo, es obvio, por respeto a tu esposa. Ya estoy casada y sacramentada. Unos consejitos sí me puedes dar. Claro, el consejito del día. Un consejo bien simple. A ver. Compre el libro, querida. Compre el libro y tendré... Les llevo, Cintia Lucho, los libros acá, para los verdaderos secretos. Tu nombre, corazón. Yo soy Nifa Evadani y yo me encargo de todo lo que es la producción de Amelita. Yo soy ingeniera alimentaria. ¿Ingeniera alimentaria? Excelente. ¿Por acá? Yo soy Gaby Evadani. Yo veo todo lo que es administración y coordinar el orden. Ah, cada una tiene una especialidad. Y es la administradora. Conmigo fuimos desarrolladores del sistema Macintosh. Claro, éramos centenares a nivel mundial. Pero ella y yo estábamos ahí. Ricardo, quiero escuchar algo acá. Mirándole a los ojos, por favor, a Ricardo. ¿Qué es lo que más te enamora de Ricardo? ¿Qué la conquistó? N cosas. N. Tiene miles, miles de habilidades. Es fuerte. Derecho a lo que dice. Es fuerte, dije. Sí. 71 años. No se desvía de su ruta. ¿Qué dijo? Le preguntaron por qué aceptaste estar con un hombre que tiene cinco esposas y qué respondió. Todavía me acuerdo que lo que ella contestó fue porque cuando lo conocí estaba en una posición y hasta la fecha no he cambiado de posición. Espectacular. ¿Qué es lo que te enamoró de Ricardo? Que es galán y es viril. Qué lindo. ¿Qué te enamoró de Ricardo? Su fuerza. Su fuerza. ¿Por acá? Todo. Todo. Por acá. Él es un hombre verdadero y está siempre preocupado por los detalles y siempre podemos confiar en él. ¿Y por acá? Sí. Igual su fuerza, que tú lo ves firme, decidido, que tú te puedes lanzar ciegamente a sus brazos y él estar ahí. Y es detallista también, que es importante, ¿no? Nosotros sufrimos un montón de atropellos en Chile y no sabíamos qué iba a pasar con nosotros. Yo me acuerdo que volteábamos y lo mirábamos y con un pequeño gesto, no solo a nosotras seis, también a las demás personas que habían sido arrestadas con nosotros nos daba la seguridad de que todo iba bien. Qué lindo, ¿verdad? Ah, tiene la decisión. Ricardo, esto va a ser un informe especial que van a poder ver en central. Yo agradezco que nos hayan permitido. Cuando ella vino, le llevo bastante edad, y cuando ella vino, vino también a mi religión. Entonces yo le dije, bueno, tranquila, todo bien, prepárate para que encuentres un buen muchacho. Y decidió quedarle a uno que la quería enamorar, que era de aquí, de la cantuta. Y yo le dije, pero ¿por qué no sales con él? Y ella me dijo, mire, si usted me ordena que yo salga con él, yo voy a salir con él, pero voy a salir porque yo soy suya. ¡Oh, por Dios! Cati, creo que también se está conquistando, porque Cati la veo ya. Oye, sí, de verdad, es una pobre muy sabio, muy bueno, las esposas son espectaculares. Me voy a quedar aquí con la familia Badani, y este informe especial lo van a poder ver la próxima semana desde la intimidad del hogar Badani. Nos despedimos de Lucho y Cintia. Muchísimas gracias, chicos. ¡Chao! ¡Gracias! ¡A la familia Badani! ¡Un aplauso para el amor! Gracias por abrirnos la intimidad de su hogar. ¡Un aplauso de todos los muchachos aquí del Z, se han quedado impresionados! Ya lo ven como un guía, Dios mío. Un gurú. Cati está preparando el informe especial, por supuesto. El maestro guía.